Esto no es un viaje a las estrellas. Aquí comienza el grito del silencio. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Que sea un buen inicio de semana, hoy lunes 19 de octubre de 2015. En los controles está mi compañera de trabajo, a mi carril. Quien te habla, Tony Miglianelli, vamos a estar hasta las 16. En este intento, en esta propuesta de periodismo social, no partidario, no propagandístico, no sectorial, intentando juntar todos, 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 todos los sentimientos y todas las voluntades de aquellas personas que quieran y que entiendan que necesitamos unirnos en un punto, en un punto tan sencillo pero tan complejo como es tener en cuenta las cosas que necesitamos, las cosas que tenemos que cambiar y las cosas que si no nos unimos nos van a pasar por encima como está ocurriendo con el poder, con las multinacionales, con los partidos que son un oprobio, con los políticos que son los mamarrachos corruptos. Si no nos juntamos gente, nos van a seguir vacunando. Ha sido un fin de semana muy intenso para mí, pero muy, muy intenso. Ustedes saben de que a la misma hora, en distintos lugares, cada uno de nosotros hace algo diferente. Algunos se suben a una barda para revisar cómo es el entorno natural de arroyos, de canteras, de ríos, otros a lo mejor están levantando una pared, otros están descansando y hubo aparte actividades públicas. El 17 fue conmemorado el 70 aniversario del Día de la Lealtad, ¿se acuerdan? Esa movilización en la cual supuestamente había que rescatar a Perón, se conoce como el Día de la Lealtad. Una lealtad que, como recién le decía a Ami, se pone siempre en juego en los momentos cruciales de los seres humanos. Porque hay que ser leal, no solamente a los amigos y a los amores que uno construye, sino tiene que uno ser leal consigo mismo. Y yo había prometido, más de una oportunidad, que iba a llegar hasta el último instante posible de entendimiento de algo que había ocurrido acá en Neuquén. y lo logré, creo que lo logré. Y me siento bien porque fui leal conmigo mismo. Y también fue para mí muy intenso, porque en líneas generales yo nunca festejo estos aniversarios comerciales del Día de la Madre, del Día del Padre, del Día del Niño, en fin, todo lo que el capitalismo ofrece en forma permanente para que vos consumas. Pero fue un domingo especial, porque entre nosotros, ahora que estamos solos, siempre envidié los ojos de mi madre, un verde, digo, ¿por qué no habré tenido sus ojos? Pero este domingo pude ver los ojos más hermosos que pude haber visto alguna vez, de un verde tan intenso. Y ¿saben qué? Detrás de esos ojos vi la lealtad, vi la transparencia. Y fue un domingo conmocionante, porque creo que no estoy a solas con mi madre desde hace 20 años. Y me sirvió. La verdad que sirvió. Y tengo que agradecerle a una amiga que me dijo, sentate, tómate unos mates con tu vieja. Así que, realmente fue muy conmocionante. Desde otro lugar, ustedes deben entender, como lo entiendo yo, que no somos culpables de haber nacido en un sistema capitalista, patriarcal, machista, sexista, con una doble moral burguesa cristiana, no somos culpables. Pero si entendemos todo esto que acaba de señalarles, si comprendemos lo que significa cada una de estas cosas, y no hacemos nada, nos transformamos en cómplices. Y hay muchas maneras de ser cómplices. Ser indiferentes, ser de doble cara, una sonrisa para un lado, una mueja para el otro. Y si no cómplices, ya manifiestos, cuando es imposible quitarse, como le pasan a muchas personas, tanto a hombres como a mujeres, el tema del sexismo, que es tan, tan, que ha irrumpido en los últimos años, afortunadamente, como un grito de libertad ante el oprobio que ha sido desde la historia, desde los tiempos, desde los tiempos en que incluso no se registraba la historia, esta asimetría entre, para, mejor dicho, para contra las mujeres, la violencia, el abuso, y luego, en los últimos tiempos, todo lo que es la descalificación a lo que conocimos inicialmente como las minorías, entre comillas, una minoría, una minoría ficticia, porque después empezamos a ver, así como Alejandro Magno tenía a su primer general como su gran amante, empezamos a entender que la homosexualidad es más vieja que la injusticia, es más, creo que antes tenían menos problemas con eso, los problemas son ahora, desde que aparece la religión, desde que aparece la represión, desde que el patriarcado y el machismo se profundiza, entonces ahora son los problemas y está justamente todo lo que es la descalificación por ser diferentes, por tener, por tener una orientación que uno no busca, la orientación lo busca uno. entonces hoy hoy quiero quiero no solamente cumplir conmigo sino cumplir con con un compromiso que tengo porque es un deber ético los que hacemos periodismo social y porque pertenecemos al menos quien te habla a una red internacional de periodistas con visión de género no podemos hacer otra cosa que poner sobre la mesa todo aquello que en general muchos sectores de la comunidad olvidan de forma a lo mejor natural o exprofeso y otros prefieren ocultarlo porque hay cosas que nos han ocurrido como decimos la historia es lo que nos pasó cosas que son para avergonzarse cosas que quedan impunes situaciones que duelen teniendo en cuenta que cuando ocurren generan tanto daño a personas inocentes y eso trae conlleva algunos dirán daños colaterales por ponerle un nombre no llevan agujeros llevan un montón de cosas una vez al año una vez al año en 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 se lleva a cabo el 19 si 19 de noviembre se lleva a cabo una una conmemoración y que tiene que ver ellos lo llaman los sobrevivientes del suicidio desde hace un tiempo hay una institución que todos los años hace una actividad una marcha y donde concurren todas las personas que han sido víctimas del suicidio de alguien directo de un familiar de un hijo de una madre de una esposa porque hablar de la muerte no es algo para lo que se nos ha educado como mucho en raras conversaciones menos triviales no es cierto nos acercamos y vamos a tocar el tema así como una especie de ejercicio intelectual cuando consideramos la muerte como una posibilidad podemos experimentar el miedo o el rechazo pero no tenemos realmente emociones tan intensas hasta el punto de modificar nuestra vida nuestra forma de entender la vida misma y eso es cuando nos pasa a nosotros un ser querido se va y nos deja la tarea de recomponer todo nuestro mundo emocional aprender a vivir con su ausencia que es presente o su presencia ausente depende como se mire ya nada es como antes a partir del momento mismo en que nos enteramos de esto de su desenlace aplacar el dolor emocional causado por el duelo requiere fuerza tiempo apoyo paciencia cuando la persona a quien amas se va por las puertas del suicidio sin embargo el trabajo es mucho más intenso y el dolor es mucho más punzante porque la estupefacción ante la muerte es más espantosa gente la tarea de vivir sin él o ella se hace más dura a las personas que tienen lazos afectivos con suicidas se las considera sobrevivientes estos son los que quedan acá a este lado de la vida enfrentándose a todas las dificultades a las que uno tiene que hacer frente por la pérdida de un ser amado y a muchas más otras más entre ellas está el sentimiento de culpa del sobreviviente si vieron como en la guerra los que se salvaron dicen ¿por qué yo me salvé y mis compañeros no? bueno es lo mismo por no haber podido evitar el acto desesperado de su familiar o de su amigo por no haberle dedicado más tiempo más atención por no haber estado allí al natural e inevitable dolor causado por la ausencia del que se ha ido se le pueden sumar emociones tan duras y contradictorias como la rabia la impotencia el resentimiento y también existe el miedo a que el suicidio sea hereditario y que vuelva a ocurrir en la familia el vacío que el suicida deja en el corazón de los sobrevivientes retumba incansablemente el eco de una pregunta ¿por qué? ¿por qué? y a esto a este cuadro terrible espantoso saben que se suma el estigma social el estigma religioso que han convertido al suicidio en un tema tabú para que podamos romperlo nos faltan las herramientas adecuadas por ejemplo faltan habilidades sociales para que demos al sobreviviente la oportunidad curativa de expresar libremente todo el dolor que lleva dentro es preciso darle la oportunidad de compartir su pena de forma abierta sin miedo o vergüenza falta aclarar que el suicidio no es hereditario y aunque lo fuera en nada podría determinar cómo uno tiene que vivir su vida el suicidio no es una enfermedad pese a lo nuestra sociedad mezquinamente materialista e individualista nos quiere hacer creer nadie está genéticamente condenado a suicidarse aunque el historial familiar del suicidio es un factor de riesgo importante de comportamiento suicida particularmente en familias en que la depresión es común en general nos falta educación emocional para abordar el suicidio de forma empática y altruista lo planteamos sí, sí, sí lo hacemos como algo que le sucede a la familia de los demás pero que jamás nos ocurrirá sobre todo nos falta una conciencia espiritual que sea capaz de ayudar a las personas a elevarse por encima del castigo y de la culpa promoviendo el autoperdón y el perdón es urgente entender la esencia de la vida como un periodo de aprendizaje en el cual nos enfrentamos a pruebas con el fin de superar dificultades y crecer lo que abunda en cambio es crisis fútbol violencia pero estos y la mayoría de los temas que ocupan las portadas de los diarios nos alejan diametralmente de lo que nos urge entender que sólo hay más vida no es cierto que esta algunos creerán que hay más vida de otro lado pero los que son los sobrevivientes es hacerles entender de que la vida continúa pese a esos agujeros hoy vamos a a difundir una nota que hice con Erika Soto se cumplieron cuatro meses hace un par de días de lo que yo denomino un homicidio social porque cuando una joven un joven un niño toma esta medida es porque hay toda una sociedad que contribuyó no importa haya sido uno dos o tres los responsables nos tenemos que hacer cargo como sociedad del sexismo del patriarcado de la discriminación de los de esos patrones represores mandantes y fundantes en nuestras matrices que hacen que uno mire para otro lado pensando que nunca te va a tocar hoy vamos a hablar con la mamá de Camila troncoso para mí sin intención de que alguien se sienta sensibilizado la denomino la pequeña gran transgresora porque era menudita era chica que se atrevió a defender su orientación sexual y la sociedad neuquina la suicidó hace cuatro meses por atreverse a ir en contra del orden dominante sexista patriarcal machista solo 16 años y saben que para mí para mí y pido disculpas si es un atrevimiento debería ser considerada un ícono de la contracultura un antes y un después porque ella se animó a patear el tablero esto que siempre propongo no patear el tablero ir contra el orden dominante romper las estructuras del patriarcado del machismo del sexismo que hace que nos separemos en vez de unirnos debe ser considerada a mi juicio un ícono de la contracultura un antes y un después luego que hagamos como siempre nuestra ceremonia del mate vamos a difundir la he dividido en tres partes esta charla con Erika buscamos un lugar alejado subimos al auto y nos fuimos justamente arriba 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 ahí en la barda en Neuquén donde se divisa toda la ciudad y ella mirando al frente como mirando y no mirando empezó a esbozar una frase tras otra y me encontré realmente con una mujer que por unas cuestiones que tienen que ver con la confidencialidad entre el entrevistado la entrevistada y el periodista no puedo revelar pero una mujer con una historia terrible como muchas eh a ver no hay muchas diferencias en historias tan tristes personales lo que ocurre es que puede ser tan común estos temas pero hay una especificidad en cada uno de los casos así que como te decía luego de preparar nuestro mate vamos a ir a este diálogo que lo dividí en tres partes quién era Camila qué hacía la segunda parte por qué pasó lo que pasó y la tercera parte qué queda qué aprendimos qué vamos a hacer con esto sí estamos en la mural en la 91.1 la voz comunitaria de nuestra región nuestro estudio se llama Enrique Santos de Cépolo formamos parte y estamos dentro de la biblioteca Rivadavia acá en Chipoleti en la provincia de Río Negro en la Patagonia Argentina al verdadero sur por más que se enojen a veces los bonaerenses y los porteños que no tienen ni idea lo que es recorrer miles y miles de kilómetros con costos que son el doble y el triple las grandes inmensidades y las grandes soledades al sur del río Colorado la Patagonia vapuleada saqueada impunemente robada acá estamos pero de acá gritamos para el mundo gracias a las redes sociales nos están escuchando en España en Japón en México en Chile en Venezuela gente que está que nos hemos hecho un vínculo amoroso fraterno por la causa común de la humanidad el teléfono directo de la radio es 478 3568 y tenemos dos celulares de la línea claro que tiene AMI 155-093-363 155-093-363 el que tengo yo pertenece a la línea Movistar 155-77-2518 155-08-155-75-2518 está abierto ya el Facebook de nuestro programa la gente que nos sigue permanentemente que cada vez son más afortunadamente y para las personas que nuevas que todavía no están vinculadas va a aparecer como Antonio Tony Miguelanelli no como el grito del silencio por estas cosas de Facebook que no quiere que pongamos nombre fantasía y para los que están escuchando tan lejos a través de internet www.radiomuralfm.com.ar las 14.27 acá en el grito del silencio pausa y ya volvemos con la entrevista a Erika Soto mamá de Camila Troncoso suicidada por la sociedad neuquina por ser lesbiana ya venimos dicen 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 que no hay casualidades sino causalidades que iba a saber yo que precisamente hoy Camila cumpliría 17 años que las vueltas de la vida no y estas son las notas que que uno nunca quisiera poner al aire poner al aire por lo injusto por lo doloroso porque realmente duele y conmueve la primera parte de la nota con la mamá de Cami Erika Soto le pregunto cómo está obviamente una pregunta a lo mejor que puede sonar tonta pero saber cómo está y que nos cuente un poco cómo era Camila y este es su testimonio cómo estás cómo estoy no sé todavía no no sé decir cómo estoy ha sido duro ha sido muy difícil la ausencia de Camila se siente todos los días ya van cuántos cuántos meses son cuatro meses cuatro meses es poco sí sí nos podés contar por qué se llegó a eso qué ocurrió me he hecho esa pregunta tantas veces tantas veces me he dado vueltas en la cabeza esa pregunta y le he dado tantas respuestas y ninguna qué sé yo no cierra ninguna no cierra ninguna no cierra ninguna porque este ninguna concuerda con lo que era Camila para los que la conocieron yo siempre digo Camila era una chica muy distinta porque uno dice por ahí bueno los adolescentes como son todos los adolescentes no Camila era distinta y no porque haya sido mía era una chica sumamente organizada ella empezó secundario con su proyecto de vida totalmente armado sabía lo que quería sabía lo que no quería y sabía cómo iba a lograr todo tenía un proyecto de vida armado a futuro estudiar terminar su secundario sabía dónde se iba a ir a vivir para terminar una carrera sabía lo que quería estudiar qué quería ser ella ella quería ser abogada ah mirá vos estudiaba en Roca sí en Roca este los planes era que alquilar allá porque el viaje es muy riesgoso viajar todos los días hasta Roca y es caro es caro así que la idea era que se fuera a alquilar en algún momento pensé yo también bueno este me voy a vivir allá como no tenía un trabajo estable acá uno soñaba junto con ella también se prendía en sus cosas vos entrabas a su habitación y tenía todo todo organizado tenía su escritorio pegado sus horarios una hoja con sus horarios al lado una hoja con los horarios de clases de consulta para las materias que les costaban un poco más este todo todo era muy prolija era una chica con la que no podías discutir muy fácilmente porque se tapaba con argumentos entonces no me cierra no me cierra la información que llega a los medios es que ella fue víctima de acoso por su orientación sexual esto es lo que quedó esto es lo que quedó ¿no es cierto? bueno a partir de ahí si vos me decís justamente no cierra vos sabías todo lo que le pasaba ella lo comentaba si 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 ella durante lo que fue el año 2014 estando en tercer año me comentó en varias ocasiones este al principio nada un empujón en el pasillo ay no te vi o pero ella sabía que era propósito las chicas este que que ella me decía este que si que son más lindas que se visten a la moda que no se acercaban a ella que no tenía amigas no tenía amigas de hecho este desde que entró a primer año se hizo una sola amiga que fue su amiga la única amiga con la que compartió y con la que estuvo siempre a la única que llevó a casa que iba a dormir a casa ella se iba a dormir a su casa fue la única después no tenía amigas porque no se acercaban a ella porque era diferente este no solamente en su forma de vestir o o en su orientación sexual sino que era distinta era tenía una madurez y y las chiquilinadas de los adolescentes obvio no encajaba no encajaba entonces era la rara ajá siempre fue así siempre fue así siempre la rara para el común es así ella decía que no le molestaba este que que ella estaba bien pero eh tenía 15 años en ese momento y yo creo que tanta fortaleza una nena de 15 años no puede tener y que yo creo que en el fondo si la afectaba si si le afectaba muchísimo este las cosas que le decían este porque a ella también le gustaba mucho esto de transgredir viste y y mostrarse mostrarse como ella era y lo que ella era si ella no 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 veía este por qué no claro entonces este andaba con su con su novia de la mano en el colegio o se daban un beso como cualquier pareja adolescente cuando estaba de novio no no veía la diferencia que lamentablemente por más que siempre lo dije este hemos aprobado el matrimonio igualitario y pero esta sociedad no está preparada no está preparada yo se lo dije muchas veces a Camila muchas veces hija tiene cuidado porque no sabes lo que te puede llegar a pasar sobre todo siendo mujer claro siendo mujer los varones se sienten muy ofendidos con esto de que a las chicas no les gusten entonces este pero el problema no eran los varones sino las mujeres los varones si no si los varones también ah los varones también este no tengo el nombre y apellido ahora pero en algún momento creo que este lo tuve porque lo mencioné con un maestro este el nombre de uno de los chicos que más la molestaba este que creo que fue expulsado del colegio no tengo claro pero que este el día después de que pasó con lo que pasó con Camila publicó en su face en su face o en el face del colegio este que me importa a mí una menos un enfermo totalmente y que este maestro me decía que sí que las chicas las compañeras de él decían el chico es enfermo está mal bueno ese era uno de los que más este cosas le decía junto con varios otros este no solamente el empujón las miradas sino que sí este gorda trola el acoso venía fundamentalmente de varones no de chicas no las chicas más que nada era esto de de no acercarse de no querer ser amigas o de no querer compartir que se yo porque lo que trascendió fundamentalmente era que las chicas eran las que la acosaban por lo que Camila me contaba era más por parte de los varones que de hecho la situación más grave que tuvo que sufrió Camila a finales del año 2014 este fue con varones de chicos de cuarto y de quinto en ese año este que fueron fuera del colegio en una placita que estaba a 100 metros de la escuela estando ella con su con su novia estaban almorzando que tenían contraturno y como vivimos tan lejos ella los días de contraturno se quedaba a comer entonces estaban estaban comiendo en una plaza las dos solas y se empezaron se acercaron dos chicos y empezaron a evitarles cosas decirles cosas estas despectivas este se fueron y volvieron con otros más en un auto y siguieron con las agresiones y Camila y su novia no se fueron se quedaron ahí hasta que finalmente bueno si se pararon y se fueron este comentaron en el colegio y en el colegio se hizo una denuncia a la policía se llaman a los padres de los chicos porque no llegó a una agresión física pero porque las chicas decidieron finalmente irse porque ya eran muchos chicos los que se habían acercado solamente a molestarlas a ellas porque los primeros que llegaron si pasaron de casualidad estaban pero se fueron y volvieron con más en un auto a seguir agrediéndolas esto fue todo el 2014 y continuó al año siguiente terminando el CEPEN es el 25 el 25 el barrio mercantil terminando 2014 bueno Camila este a pesar de todo el esfuerzo que puso este repitió tercer año este fue un año este difícil para ella este por esto de de no poder concentrarse de no poder afirmarse porque si como como ella me decía no me importa lo que dice no me importa pero si le afectó estaba bajoneada si estaba muy bajoneada muy bajoneada y sumado a eso que yo no le presté la atención que tendría le prestado pues yo tendría que haber este haber hecho algo más con el tema del colegio y lo tomé como cosas que pasan los chicos que se molestan que se dicen cosas como pasa en cualquier colegio y no pensé que le estuviera afectando tanto no me imaginé realmente no es que nunca uno está preparado para estas cosas no no sé y en el CPEM que pasaba porque otra de las informaciones que había trascendido es que no solamente los compañeros sino que también había o personal del CPEM que también se había sumado en cierto modo al tema de de la burla de del acoso esto es así o no desconozco la verdad que Camila nunca me lo mencionó este yo hablé con con su mejor amiga que era la que estaba siempre con ella y no no me mencionaba no me mencionó nada sobre algún docente o preceptor o algo que le hubiera dicho algo no la verdad que eso no y vos sentís que la protegieron o no yo sé en esa ocasión cuando se hizo la denuncia que me convocaron desde el colegio para informarme de lo que había pasado Camila ya me lo había comentado en casa pero se hizo un acta bueno yo tenía que ir a ver el acta que se había hecho que había pasado con los alumnos que habían porque eran alumnos del colegio los que habían insultado en la calle este que había pasado con los con los alumnos había convocado a los padres de ellos también porque como eran menores de edad y se hizo una denuncia policial este hablé con la directora y la directora me dijo que ya había hablado con Camila y que le había dicho bueno esto de que se cuide que se preserve y que no se muestre tan abiertamente para evitar este tipo de situaciones algo así como que no provoque exactamente esa fue esa fue la única charla que tuve con con la institución digamos con respecto al tema la única charla y después de la de que los padres fueron citados vos tuviste oportunidad de hablar con alguno de ellos no 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 porque este como te digo los llamaron en otros horarios otros días o a medida que uno podía ir por sus horarios también este nos acercábamos al colegio entonces yo no no supe ni los nombres de los chicos este ni ni los padres si ellos se comprometieron por parte de la institución hacer charlas talleres este sobre esta cuestión de la diversidad este del respeto nada más nada más por parte de la institución yo no no charlé con nadie más y ya estando en este año ella repite me decís si ella repitió tercero entonces este Camila me dice que quiere cambiarse de escuela entonces bueno a ver cuáles son las opciones Camila a qué colegio este te gustaría ir y me dio dos opciones este en ninguna de las dos conseguimos vacante este o porque era repitente o porque no había directamente vacante entonces bueno entonces bueno ya sobre la hora de empezar este año nuevamente tercero este me dice bueno vuelvo al 25 vinimos al 25 y nos dan la opción de turno tarde entonces bueno quedó en el colegio pero en el turno tarde y ya siempre fue el turno mañana así que empezó nuevamente en el turno tarde este año pero este año este no me había manifestado tener absolutamente ningún problema con los compañeros si esto decide de no formar un grupo de amistad o de trabajo con sus compañeros este pero bien de hecho seguían parejas ellas sí de hecho este después de lo que pasó con Camila que justo pasó en un cierre de notas ya habían cerrado las notas este me entregan el informe de Camila y tenía todas las materias este bien con ocho nueve y diez este así que había tenido un buen comienzo estaba bien este en el transcurso de esos pocos meses si estuvo al principio de año en pareja después este ella no estaba en pareja estaba estaba sin pareja pero estaba bien dice que ella por lo que comentaba siempre en casa que bueno que habían terminado pero que seguían siendo amigas este con la mamá de la de la chica que estuvo en pareja también este tuvo una buena relación este de amistad digamos era y en el CEPEN había se habían manifestado otra vez las provocaciones o o había parado había parado por lo menos este año Camila este no me había manifestado realmente que 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 siguieran este molestándola si ella se sentía muy rara muy rara es como yo se sentía ella como un al contrario del año pasado que que se manifestaba de una forma muy normal este como que no tiene nada diferente o nada de raro que yo andé con mi novia este año si ella se sentía como un bicho raro eso si noté diferente vos pensás que le afectó la separación de su pareja no 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 porque ellos estaban bien no 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 cuando vos decís recién volviendo un poco atrás estabas diciendo de que por ahí ella tenía intenciones de irse a vivir a estudiar y que a lo mejor vos ibas a acompañar vos estás sola con ella estabas sola con ella como es tu grupo familiar estás sola estás en pareja estás separada estoy separada hace 12 años tengo con Camila son 5 hijos en este en los últimos años vivíamos con su hermana de 21 su hermano menor que tiene 14 ahora y ella sus dos hermanos mayores de 23 y de 27 tienen pareja así que ya se habían ido a vivir ellos con sus parejas y el papá de Camila está acá está en otro lugar está en otro lugar no lejos pero está en otro lugar y él tuvo algún tipo de intervención en esta situación o no tenía contacto con ustedes muy poco muy poco contacto muy poco de hecho o sea que es un padre abandónico podemos decir así sí 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 la poca relación que había entre ellos dos era forzada por Camila ella era la que lo buscaba cuando sabía dónde estaba trabajando iba a verlo a su trabajo para charlar un rato con él qué sé yo o si necesitaba plata para tener para compartir con sus amigos para una gaseosa para lo que sea lo buscaba y él vos sentías que o Camila comentaba de que el padre la rechazaba por su orientación sexual no para nada o sea que desde el lugar de la familia no hubo problema no ninguno ninguno absolutamente ninguno ninguno es más cuando recién yo les comenté a las hermanas de 21 y de 23 que Camila me había contado ellos no manifestaron absolutamente ningún problema de hecho una de las hermanas que todavía se sigue viendo con sus amigas con las que hizo toda la secundaria les contó a las amigas y chochas ellas porque en realidad contentas por el hecho de que Camila haya podido decirlo contarlo con tanta naturalidad y siendo tan chiquita estar tan segura entonces que no es fácil para los chicos estas cosas entonces bien todos lo vivimos muy de una forma muy natural este inclusive el hermano mayor los primos este los tíos mi hermana mi cuñado ella hablaba de 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 o de su pareja su novia o o de alguna chica que le gustaba que se yo este como cualquier adolescente con el hermano con el hermano menor este tenían sus charlas como ella como él era dos años tres años menor este ella lo lo como que lo iniciaba en la vida de adolescente enseñándole la música que escuchaba o que se yo entonces charlaban mucho y era muy era muy natural en casa escucharla hablar a ver imagínense ustedes vamos a vamos a traer a Freud tantas veces los traemos cuando hablamos de el texto y el contexto cuál era el texto mostrar ostensiblemente su orientación sexual formaba parte incluso del colectivo de lesbianas homosexuales travestis desde chiquita ese era el texto cuál era el contexto una sociedad machista que no está preparada para ver de hecho la gente que está en Buenos Aires la gente que está en las grandes ciudades las amigas y los amigos que tenemos en Europa a lo mejor es muy común ver a los varones ir de la mano a los besos a las chicas acá no de hecho yo nunca vi y siempre me pregunté digo mucho avance mucha tecnología mucho petróleo y sin embargo las chicas y los chicos no se animan a pasear por la calle tomados de la mano y abrazándose y esto hacia Camila pateó el tablero esta es la introducción para que ustedes si no conocían el caso comiencen a conocerlo y comiencen a pensar insisto no somos culpables de haber nacido en este tipo de sociedad pero si seremos cómplices si al saberlo no hacemos nada imagínense ustedes si esto causa tanto revuelo muy apropiado recordar allá en 1982 cuando salió esta canción que también armó revuelo mucho revuelo vamos a escuchar y luego volvemos me nació este amor sin que me diera cuenta yo tal vez el miedo no dejó que apareciera y creció este amor alimentándose en el sol de los amaneceres de Puerto Poyenza y no me animé a decirte nada pánico porque me rechazarás como una semilla que no puede ver la luz hundió sus raíces mucho más profundo aún y te miraba y te esperaba y te esperaba y tu mirada se clavó en mis ojos y mi sonrisa se instaló en mi cara y se esfumó la habitación la gente y el miedo se escapó por la ventana llamándonos en una carretera nos sorprendió la luz de un nuevo día como a dos jóvenes adolescentes tu mano húmeda sobre la mía te nació este amor sin que me diera cuenta yo tampoco el miedo permitió que apareciera y te creció este amor alimentándose en el sol de los amaneceres de Puerto Poyenza y no te animaste a decir nada pánico porque te rechazará como una semilla que no puede ver la luz vio su raíz es mucho más profundo aún y me mirabas y me esperabas y tu mirada se clavó en mis ojos y mi sonrisa se instaló en mi cara y se esfumó la habitación la gente y el miedo se escapó por la ventana llamándonos en una carretera nos sorprendió la luz de un nuevo día como a dos jóvenes adolescentes tu mano húmeda sobre la mía y nuestros cuerpos festejaron juntos ese deseado y esperado encuentro un sol muy rojo un sol muy rojo te guiñaba un ojo mientras se disfrazaba de aguacero y sin dormir nos fuimos a la playa y nos amamos descaradamente alucinando el gordito de gafas que fue corriendo a cambiarse los lentes y nos amamos 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 ¡Qué bárbaro! Recién tuve la imperiosa necesidad de mandarle un mensaje a mi hija diciéndole cuánto la amo. Imagínense, usted es el único que tengo, junto con mi madre y con mis nietos. Y los amigos, obviamente, los pocos amigos y amigas que uno tiene. Para la mamá de Camila, para Erika, no ha sido un buen día de la madre. Máxime que hoy cumpliría, no es cierto, 17 años, Camila. Miren, cada 40 segundos hay alguien que se suicida en el mundo. Y cada 41 segundos, alguien se está preguntando por qué. La cifra no es menor, casi un millón de personas se suicidan al año. Muchos hablan de, con el tiempo, sanar, pero ojo que sanar no es lo mismo que olvidar. Cuando uno habla con los especialistas, más o menos dan así una explicación, y yo la traduzco para poder ser entendido por todos. Es como una tormenta perfecta, concluyen una serie de factores que hacen que se desencadene una tormenta fatal. Hay muchos aspectos también, que no quiero adelantarme, porque todavía faltan dos partes de la nota con la mamá de Camila. Hay cuestiones que tienen que ver con aspectos físicos, trastornos bipolares, miren ustedes, el viernes hablamos de la bipolaridad, temas de depresión profunda. En fin, y sobre todo en los chicos, lo que se conoce en psicoanálisis como significante, volviendo a traer a Freud. ¿Qué significo para ustedes? ¿Qué soy para ustedes? ¿Un objeto de burla? ¿Un objeto de discriminación? El significante para Freud es tan importante porque está dentro de este mundo simbólico de cómo nos ven, o cómo pensamos que nos ven. Y Camila pensó, y sintió, que no solamente la pensaban mal, sino que la discriminaban, y la acosaban. Por patear el tablero. Yo pido disculpas, pero creo que hay un antes y después acá en Neuquén, al menos en Neuquén, no sé en el resto del país. Porque esta chiquita pateó el tablero. Se atrevió a patear el tablero. A costo de su vida, pero saben que en la historia de la humanidad, cuántas vidas se han dejado para cambiar el curso de la historia. Las 15. Les pido que queden allí. Vamos a los consejos institucionales de la radio, y luego regresamos con más Erika Soto, la mamá de Camila, que hoy cumpliría 17 años, y que la sociedad neuquina, o al menos una parte de ella, suicidó. La suicidó. Ya venimos. Y nos vamos acá en el grito del silencio, en este programa que está dedicado a Camila, Camila Troncoso, que hoy cumpliría 17 años, y que ya no está, pero que nos ha dejado una enseñanza. Si los pueblos no aprenden, si no aprendemos, es como decía el filósofo, ¿no? Primero la historia se da como tragedia, pero la segunda vez se da como farsa. Entonces, es necesario, no solamente el colectivo de gente que tiene una militancia comprometida, sino es necesario que como sociedad, sobre todo para las jóvenes y para los jóvenes de hoy, que atraviesan tantas incertidumbres, porque este es un mundo en el cual pareciera que los adultos no saben ser adultos, donde no hay límites, donde no se entiende que decir no es cuidar. Es comprensible que hagamos este tipo de propuestas. Lo contrario, sería incomprensible ningunear, como hace muchos sectores, hoy en día. La segunda parte del reportaje a la mamá de Camila, Erika, tiene que ver un poco con los hechos en sí, lo que sucedió, y relatado de una manera, y preguntado de una manera, precisamente, cuidando todos los aspectos de que esto no se transforme en algo morboso, sino, insisto, una enseñanza. En algún momento esta sociedad, nuestra sociedad, va a tener que hacer un clic, porque ya no va más. El otro día, en La Plata, una histórica dirigente travesti asesinada, en Santancruz, en distintos lugares, matan a las personas por su orientación sexual. Es una sociedad, como dice Krishnamurti, en la cual no hay que adherir mucho, porque está enferma. Erika Soto, mamá de Camila, contando, en esta segunda parte del reportaje, lo que ocurrió. Escuchemos. Vos recién comentabas que a lo mejor no le diste tanta atención. A ver, mujer sola, con tres hijos en total, con Camila, viviendo con dos. ¿No es cierto? Y encima vos trabajabas. O sea que no es fácil, no es cierto, para una mujer sola con tres hijos. Pero, digo, tiene contención familiar, tenía contención familiar. La aceptación normal de su orientación sexual. O sea que del lado de la familia estaba contenida. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué la llevó a tomar esa... O sea, vos que la conocías, ¿qué la llevó a tomar esa determinación? ¿Hubo algunos días previos con algún tipo de manifestación, algo? ¿Alguna nota? ¿Vos la veías distinta? Sí, los últimos tres días estuve distinta, pero tres días. Este... El año pasado, como te dije, fue muy difícil. Fue muy difícil porque yo la vi a Camila caerse, caerse. De haber sido una adolescente, una chica que tenía todo tan claro y estar tan decidida y trabajar para hacer día a día, este, lograr su objetivo. Y el año pasado la vi desmoronarse de a poquito, pero mal, fue terrible el año pasado. Y este año la vi remontarse de nuevo. La vi como que estaba de nuevo encaminándose en su proyecto, en su vida. Y no sé si tres, cuatro días antes de lo que pasó, de nuevo empezó como, como estar distinta. Este, llegaba tarde. Este, el día anterior, este, que tuvimos una discusión el día, no, el día jueves. El día jueves Camila no llegó, no llegó, no llegó, no llegó. Bueno, llegó tarde, llegó muy tarde. Al otro día se levantó temprano y se fue a la escuela. Se levantó temprano, ella entraba a la tarde y se fue como a las once de la mañana de casa para la escuela. El día viernes. Tampoco llegó temprano, no llegó horario. No llegó, empecé a llamarla, porque ella estaba sin celular, porque se la había roto. Entonces llamaba a los números que tenía grabados yo en mi, en mi equipo, porque yo siempre me pedía en mi celular para mandar un mensajito. O me llamaba del celular de alguna amiga, mami, estoy con tal persona, llego más tarde, o me tengo que ir a la casa de tal a hacer un trabajo, qué sé yo. Entonces quedaban los números. No los agendaba, porque no sabía de quién eran, pero me quedaron. Entonces empecé a llamar a los viernes a la noche, para ver a dónde estaba. Hasta luego terminé dando con ella como a las doce de la noche. Bueno, también no te venís ya. Y no, porque ya está, te venís, no hay colectivo, está más atentado. ¿Dónde fue? Estaba en la casa de mi hija. Te venís, te venís ya, tómate un taxi, yo te lo pago acá y te venís. Como a las doce de la mañana llego a casa. Discutimos, y se acostó un rato. Yo me acosté, ¿viste? No sé si esto tiene que ver algo con el tema, pero... ¿Viste cuando dicen que las mujeres tenemos un sexo sentido? Yo me acosté muy angustiada esa noche. ¿Porcibías algo? Se me acosté muy angustiada. Dormíamos en la cama de dos plazas con mi hija de 21. Y me acosté llorando, me acostó mal. Se levantó mi hijo más chico y se fue y se acostó conmigo. Al otro día temprano, sábado a la mañana temprano, me traen a mis nietas para que las cuide ese día, tenía que cuidarlas. Entonces yo como para distraernos, distendernos un poco, les digo, bueno chicas, nos levantamos un rato más y nos vamos a la feria. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver una vuelta, a comprar algo rico, o qué sé yo. Bueno, levantamos con toda la pachorra un día sábado de la mañana. Camila se levantó, desayunó con nosotros y me fui con mi hija de 21 y con mis dos nietas. Bueno, nos preparamos para irnos y yo me fui a la habitación, digo, yo tengo que hablar con ella, no puedo ir así, sin hablar bien con ella. Porque habíamos quedado con la discusión de la noche anterior. Entonces le pregunto cómo está, qué le pasa, y ahí sí estaba angustiada, ella estaba muy angustiada. Y en un momento me dice, mami, yo no puedo más. Pero, y yo, a ver, yo era mi hija, la conozco, sabía, la conocía, sabía lo fuerte que era, las cosas que podría lograr. Entonces yo no entendía, no entendí, ¿cómo podía ser que me dijera que no podía más? ¿Qué era lo que lo angustiaba tanto? Como para decirme, no puedo más. No tiene nada que ver con la discusión que habían tenido. No, no, no. Y yo le digo, en medio de toda esta charla que tuvimos en su habitación, las nenas que me llamaban, que vamos, que vamos, que vamos, porque me había comprometido con la nena a salir, y le digo, hija, le digo, no podés decirme eso, hija, vos sos fuerte, hija, sabés la fortaleza que tenés, sabés la familia que tenés atrás tuyo, que a donde te caigas, y como sea que te caiga, nosotros somos un colchoncito que vas a tener siempre ahí para levantarte, y para que la caída sea lo más suave, y te vamos a ayudar a levantarte, y nunca te vamos a dejar, nunca te voy a soltar la mano, hija. Mi hermana vive al lado de mi casa. Me fui y le pedí, si tenés cinco minutos, podés ir a hablar con Camila, por favor, porque no estás bien. Yo me tengo que ir ahora, pero vengo enseguida. O mejor. ¿Y eso es lo que te pone mal haberte ido? De algún modo yo sabía que no tenía que cuidar. Pero nunca me imaginé. Por supuesto, si me lo hubiera imaginado, yo me hubiera ido. Sí. Sí, digamos que estaba fuera de tu alcance, eso no... ¿Quién puede imaginarlo? En general, cuando los chicos toman estas determinaciones... No pasaron algo más. ...sienten que hay algo que no pueden resolver, ¿no? O sea, tiene que haber pasado acá, como decís vos, ¿no? Algo más. ¿Pero qué? Nunca lo voy a saber, porque la verdad es que no sé. ¿Ella escribió algo, dejó algo? No, que yo sepa. La verdad que no, porque cuando yo volví a casa ese día, que debo haber tardado una hora, una hora y media en volver... Yo estaba todo el mundo en casa, estaba policía, estaba en tono, me dejaron entrar... No sé, la verdad que no sé ni quiénes eran, creo que eran policía, investigaciones, peritos... Y se llevaron todos, se llevaron su computadora, se llevaron lo que encontraron, entonces, no sé, nunca me dijeron que hubieran encontrado una nota ni nada. No sé, la verdad que no sé. Yo creo que si hubiera dejado alguna nota, no me hubiera enterado, pero... Sí, sí, no te la pueden negar. No, no. Y su mejor amiga habló con vos. Sí, hemos... También para ella fue una sorpresa. Sí, sí. En realidad, para todos los chicos, yo creo que hubiera sido Camila, hubiera sido cualquier adolescente, su grupo de amigos es una cosa muy fuerte para todos. Para los chicos es horrible. Este, ese día que fue cuando conocí a Soledad, que la conocí en el velorio de Camila, estaban, no todos, pero la mayoría de sus amigos, de su grupo de amigos, estaban ahí. Amigos que no eran del CPM. No, 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 eran, este, todos chicos eran, o chicas lesbianas, o chicos gays, estaban todos ahí. Y yo le comento a Soledad, porque ella se presenta, me dice, bueno, y le digo yo, mira, le digo, ahí están todos, todos esos chicos que están ahí, son amigos de Camila. Y uno más, o sea, más de alguno está sufriendo algún tipo de discriminación, no sé si en su familia o eso. Y yo le digo, acercate a ellos, ayúdalos a ellos, vos que estás adentro de una institución trabajando con esto, acercate y ayúdalos. Ve qué puedes hacer con ellos. Nosotros ya. ¿Del CPM vino alguien? Vino la vicedirectora y maestro. ¿Alumnos nadie? No, alumnos no vino ninguno, salvo esta chica amiga. Y bueno, sí, la chica que había sido su novia, sí, sí estuvo ella con su mamá. Así que ninguna vino, nadie vino del CPM. Maestros vinieron, sí, maestros vinieron. Pero a nivel de alumnos. Es raro, ¿no? Tendrán culpa, habrán tenido culpa. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. No hay culpa, Javier Rubio, no, 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 no quisiera que sintieran culpa, pero bueno, supongo que eso debe haber sido. Bueno, estos fueron los hechos y obviamente después de haber pasado un 2014 con tanto acoso, tanta discriminación, en realidad no tendría que haber vuelto a esa escuela. Y acá fallaron las autoridades, fallaron las autoridades del consejo, porque se intentó buscarlo y decían que no había lugar. Y lo llamativo, ¿no? Ustedes escucharon. Ningún compañero o compañera del CPM, la escuela secundaria, para aquellos que no entiendan el término CPM, no fue nadie, solamente profesoras y profesores, alguna autoridad de la escuela. ¿Qué pasó allí? ¿Cómo es posible esto? Yo hablaba de culpa. Fuera de micrófono hablé muchísimo de culpa con Erika, pero mucho. Porque lo primero que viene siempre es, ¿qué no hice si yo hubiese estado más? Pero no siempre podemos, ustedes recuerdan esto que decía, se tragaba al mundo, incluso desde el mismo colegio le dijeron, no sé, es tan exultante, ¿no? Y ella tenía esta necesidad de patear el tablero, de reafirmar su condición, su orientación, su elección, y que la dejaran en paz. Una sociedad que no, obviamente, no solamente no está preparada, sino que demuestra los rasgos más profundos del patriarcado, del sexismo, y de la brutez, de la ignorancia. Y de que, como suelo decir, una sociedad floja de papeles. Floja de papeles a nivel mental, ¿no? Flojita de papeles. Hay momentos, y ahí sí, yo tengo que entrar, antes de pasar a la tercera parte y última de la nota, algunos aspectos que tienen que ver con esta descripción que hace Erika. Que hay momentos que estaba muy, muy arriba, y hay momentos que estaba, en los últimos tiempos, muy abajo, muy encerrada. Y ustedes saben que, una depresión profunda puede llegar al suicidio. Ahora, me contaba, me contaba Erika, y si a mí me decía, mamá, soy bipolar, no lo sabremos nunca. Pero no siempre podemos asociarnos, ¿no es cierto?, a quien vemos, pum, para arriba, ¿eh?, como se usa ahora, a que un día sea, pum, para abajo. ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es lo importante? Y rescatamos el amor que se pueda brindar para precisamente sentir que uno no es una cosa, que no somos preservativos que se usan y se tiran. Y esto en todos los órdenes, en los órdenes de pareja, en los órdenes familiares, en las amistades, no somos forro, gente, que se usa y se tira. Y eso es lo más importante, ¿no? Que nos hagan sentir importantes, que valemos mucho, que no somos piezas descartables, que no somos un número estadístico en los índices de la pobreza o la riqueza, o del trabajo en negro, trabajo en blanco, o estudiantes que desertan, no somos un número, somos personas que nos merecemos amar y ser amados, que nos hagan sentir importantes. Por parte de su casa la tuvo Camila. Yo no puedo revelar, no puedo contar la triste historia de su madre. No difiere de muchas otras, donde hay abandono, donde hay un montón de cosas. Sin embargo, fíjense ustedes que el tema no estaba en su casa. El tema estaba afuera. Vamos a escuchar un tema que a mí me gusta muchísimo, ¿no? Y luego regresamos con la última parte de la entrevista a Erika, la mamá de Camila. Un ícono a mi juicio de la transgresión acá en Neuquén. Un antes y un después. Hoy cumpliría 17 años. Este es nuestro homenaje. Esta canción original de Box Day de Ricardo Soulet presente tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Porque quedan y siguen precisamente los sobrevivientes de aquellos que se han suicidado. les decía que el 19 de noviembre en Estados Unidos se conmemora y me parece que en otros países también el Día Internacional de los Sobrevivientes del Suicidio hacen una caminata que se denomina Sobrevivientes del Suicidio. Esto comenzó con una organización con un senador creo de Estados Unidos que se le suicidó no sé si un hijo la esposa y hay una organización no gubernamental que fue la la promotora y que en cierto modo tiene ramificaciones en todo el mundo para tratar a los sobrevivientes a las sobrevivientes de quienes se han suicidado. y ellos han han diagramado han creado un pequeño poema que me parece que viene a cuento y que dice cuando sale el sol y cuando cae los recordamos en el soplido del viento y el frío del invierno los recordamos al abrirse los capullos en el renacer de la primavera los recordamos en el azul del cielo y el calor del verano los recordamos en el crujido de las hojas y la belleza del otoño los recordamos al comienzo de cada año y al final los recordamos siempre que estemos vivos ellos también viven porque ahora son parte de nosotros como los recordamos cuando estamos cansados y necesitamos fortaleza los recordamos cuando estamos perdidos y tristes los recordamos cuando tenemos alegrías que queremos compartir los recordamos cuando debemos tomar decisiones difíciles los recordamos cuando logramos algo basado en alguno de sus sueños o logros los recordamos siempre que vivamos ellos vivirán también porque son parte de nosotros a medida que los recordamos en este homenaje que queremos hacerle a Camila y que en cierto modo se asocia a su mamá que hoy va a recordar un cumpleaños el número 17 pero en ausencia pero en el recuerdo esta es la tercera parte y última de la nota con con la mamá de alguien que se animó a patear el tablero en esta sociedad tan trucha tan hipócrita acá en Neuquén escuchemos es que el tema del acoso en las escuelas hoy no es solamente bueno si hay quienes actúan y quienes dejan actuar también es un como una peste que se está desparramando pero vos sabés que yo pensé que tenía la sensación que habían sido más chicas que varones lo que demuestra cómo está metido el tema del machismo y el patriarcado y la ignorancia fundamentalmente la ignorancia eso sí 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 totalmente porque en cierto modo este quien más la haya acosado fundamentalmente se hubiese tenido un gesto de grandeza ¿no? pero claro ni siquiera da para eso no por eso esto de que yo siempre decía Camila yo tengo una de mis mejores amigas yo no soy de acá de Neuquén yo llegué a Neuquén hace 25 años y a la primera persona que conocí que es una te queda un cachito detonada es una es una amiga de fierros hermosa de un corazón enorme y con esto se sufrió muchísimo también porque Camila era como una cosa muy especial entre ellas dos se querían mucho ella es lesbiana también y ella me ha contado cosas que le han pasado y el maltrato y la discriminación siempre viene de parte de los varones si vas a un boliche y no querés bailar con ellos porque estás con tu pareja entonces sí las agreden porque se sienten molestos se sienten ofendidos el macho que llevan adentro no puede permitir que lo estén rechazando por otra mujer entonces yo a Camila siempre le decía esto de que no es que se esconda o que a mí me dé vergüenza que a ella no para nada hija le decía es que vos te preserves hasta que tengas más herramientas por lo menos que seas más grande porque sos muy chiquita hija sos muy vulnerable pero ella sí no tenía ningún problema ningún problema ¿y cómo es tu vida ahora? o sea independientemente de de este desgarro que es este agujero que va a ser para siempre esta es la realidad a medida que pase el tiempo va a ir por ahí doliendo menos pero todo el mundo me dice eso pero yo creo que es cada día peor es un agujero peor cada día yo creo que a ver es la primera vez que me he pasado recién todo el mundo me dice con el tiempo va a doler menos ya va a pasar y yo creo que es todo lo contrario porque las nostalgias se van sumando día a día un cumpleaños en el que no estuviste un día que se yo somos una familia no muy numerosa pero este somos muy unidos con mi hermana mis sobrinos y cada cumpleaños este no hacemos una gran fiesta que nos juntamos todos todos a compartir lo que tengamos y estamos todos juntos y y y cada cumpleaños que tengamos cada fecha que festejemos que celebremos es una fecha menos que ya va a estar entonces esas nostalgias duelen y duelen muchísimo entonces no creo que duela cada vez menos va a doler cada vez más pensar en su sobrina el día mañana no sé si hoy después de cuatro meses se acuerdan de su cara porque son tan chiquitas y si 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 lo que si yo a ver escuchándote por primera vez viéndote por primera vez eh y y tratando de de escucharte más de lo que lo que suelo escuchar eh ustedes le han dado una contención muy grande vos sobre todo como madre o sea tenés que sentirte muy orgullosa como madre tenés que sentirte pero realmente porque no todas las madres ni todos los padres tienen esta posibilidad de hablar como le hablabas vos o sea es es realmente el marco de contención a nivel familiar pero no sirvió si pero hay cosas que no podemos manejar hay cosas que no podemos manejar y me imagino que dentro tuyo aparte del dolor vos recién lo deslizaste ¿no? es horrible sentir culpa es decir y me da la impresión de que lo que más profundiza al dolor es que bueno que te sentís culpable y no sabes por qué porque hubieron cosas que yo tendría que haber hecho haber actuado este actuado este que va a ser un revólver a matar pibes no no pero este haber estado más presente en la institución para a ver qué hace la institución con esto a ver pero mirá tu alrededor mirá los diarios o sea las instituciones están fallando porque en realidad cuando vos te dijeron que no hay becas el supervisor tenía que haber actuado con los antecedentes que había pasado y el supervisor tenía que haber encontrado un lugar sí o sí o sea no es un tema que vos lo podías manejar ¿entendés? vos fíjate lo que pasó con esta chica también ahora del Jean Piaget que tuvieron que buscar 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 y el supervisor tuvo que conseguir el lugar en otro es decir que hay cosas que vos podías haber manejado a ver no intento alivianarte porque a ver yo puedo entenderte no puedo sentir lo que sentís vos pero digo que hay cosas que que te superaban sí no 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 creas que podés manejar todo a ver no podemos manejar todo sobre todo vos sola insisto con tres chicos trabajando con alguien que vos la veías fuerte le diste un marco de contención honestamente que es admirable te lo digo algo algo he visto y he conocido en estos años ojalá muchas madres y muchos padres hubiesen hablado así a los hijos tendríamos menos menos problemas pero hay cosas que no podemos manejar no podemos manejar y las instituciones están enfermas y fracasan y con la excusa de que el tema de la contención que eso no corresponde la contención en la casa la tuvo vos fijate darle un marco darle un marco con su libertad sexual la madre es el primer aval yo te pregunté el padre el padre le rechazaba no la pucha tenía toda la contención de la familia que es la base a pesar de haber sido un padre ausente él los ama yo sé que los quiere los ama muchísimo y Camila y tuvo la misma respuesta del padre que de la mía o sea la apoyó y nunca hablé con él del tema en realidad porque como te digo estamos separados y no hay una relación de charlar demasiado en los últimos años sobre todo pero bien bien no tuvo ningún problema con él ni con ninguna de la familia en realidad yo no sé de a dónde salió esto de que la familia la discriminaba la verdad que yo en el primer momento cuando empezaron a salir todas estas notas en internet en la televisión ¿de a dónde salió la información? ¿quién les dijo que yo había hablado inclusive en ese momento sobre el tema? yo no hablé con nadie una porque no no podés la verdad que no podía en ese momento y después porque no me interesaba quedar como que yo me quería justificar o quería limpiar mi imagen no, para nada sí me molestó muchísimo por los hermanos porque están hablando de que la familia la discriminó entonces que los hermanos sientan que la gente está pensando esto sí, eso me molestó muchísimo ¿de a dónde salió esta información? no sé ¿supones o no sabes? supongo yo porque a ver esto fue un día sábado lo que pasó en Camila el domingo nos sepultamos el día lunes mi hija mayor mi hija la del medio la del 21 se levanta muy temprano lo dijo ¿dónde vas? voy a la escuela te acompaño ¿dónde? ¿a qué vas? no, no, no deja que voy sola tengo que ir bueno, se fue cuando vuelve me cuenta que llega a la escuela el CP25 estaban haciendo un acto y cuando ella llega estaba hablando a la psicopedagoga del colegio o una psicóloga que ella no conocía ella es ingresada del colegio también y conoce toda la institución conoce los maestros conoce todo el mundo y estaba hablando de una persona que yo no conocía no sabía si había ido para la ocasión no, no, no no me quedó clara en el momento porque la verdad que si vos me preguntás qué pasó un mes después de esto no sé y que estaba hablándole a los chicos por esto de que había pasado con Camila y les estaba diciendo justamente que porque culpándonos a nosotros que la familia la había discriminado que la familia intervino mi hija intervino inmediatamente explicando y diciendo nosotros somos la familia yo soy la familia y nunca la discriminamos nunca pasó eso y esto con toda la escuela en frente de ellos entonces desde la institución le están dando una información a los chicos errónea y desde ahí le va a haber salido a los medios o hasta donde llegó sí es realmente estuvo tan raro no te quiero no te quiero abrumar yo sé yo sé que este porque fui a la institución hace poco tiempo este sé que sacaron a la dirección de la escuela y otra otra directiva que se comprometió a trabajar esto te lo digo porque me lo comentó justamente la amiguita de Camila con la que estoy en contacto permanentemente con ella y con su familia que desde la institución se habían comprometido a hacer talleres a darles charlas a los chicos sobre la diversidad sexual sobre el respeto sobre un montón de temas que tenían que ver con esto y no han hecho nada ya estamos en octubre mitad de octubre ya terminando el ciclo lectivo y no hicieron nada ningún tipo de trabajo y esto pasa en todos lados mira yo he dado mucho tiempo capacitación sobre educación sexual y hay que cambiar las cabezas o sea no no cualquiera puede ocuparse de estos temas a modo de de cerrar yo vengo haciendo siempre en estos últimos programas unas tres preguntas que se pueden aplicar a todos los órdenes de la vida ¿por qué pasó lo que pasó? ¿qué aprendimos de lo que pasó? ¿y qué no volveríamos a hacer? hay mucha gente que se está escuchando mucha más de la que te imaginas que le y me parece que tu palabra es válida para gente que a lo mejor está por la misma situación familiar tengo una amiga que le pasó lo mismo nada más que acá fue más por abuso por parte de su padre que también se suicidó con 16 años pero a veces la palabra le puede servir a mucha gente ¿sí? lo que se te ocurra basado en esto de bueno ¿qué pasó? ¿por qué pasó? ¿qué aprendimos? ¿y qué no volveríamos a hacer? ¿por qué pasó lo que pasó? porque somos una sociedad muy muy egoísta creo que somos muy egoísta todavía no aprendemos a respetar al otro porque es diferente o por lo que sea a respetar al otro a cuidar a los chicos a cuidar a los chicos a respetar a los adolescentes sean como sean porque no los cuidamos me hago cargo de esto también yo la cuide poco ¿qué aprendimos? no sé si aprendimos algo la verdad que yo es que todavía no se han dado en talleres porque parece que no se aprendió nada ¿eh? ¿y no? es más me da la sensación de que ni siquiera pueden hacer algo con talleres ¿no? una sociedad tan machista tiene que haber aparte de ser insolidaria es bruta es una sociedad bruta eso es el tema y los chicos que están en cuarto y quinto año que ya no son niños ya no son chicos ya son casi adultos los chicos de cuarto y de quinto año discriminan a una nena de 15 16 años por su orientación sexual o por lo que sea estamos mal estamos muy mal muy mal así que la verdad que bueno no sé como vos dijiste recién si todavía no están dando estos talleres en la escuela donde se presentan estas cosas todo el tiempo y que no todos los chicos como Camila que Camila se mostraba porque tenía la libertad de hacerlo porque estaba avalada por su familia por todo su entorno de personas que la amaban ¿cuántos chicos hay que todavía no pueden decir nada porque saben lo que les espera? o sea que yo muchas veces en la radio digo que esta es una sociedad bastante paisana y siempre ponía el mismo ejemplo digo nunca he visto una pareja de chicas tomada de la mano en Neuquén mirá vos que loco ¿no? es decir para lo que te demuestra bueno tampoco los chicos o sea muchos yo no los veo en el centro como en otras ciudades estamos atrasados muy atrasados muy atrasados hay muchas madres que te están escuchando y hay muchas chicas y muchos chicos que te están escuchando si querés decirles algo y si no no te jodo más mamás muchas mamás todos amamos a nuestros hijos de distintas maneras como cada una puede parte de este amor y de todo este camino que es ser mamá de cuidarlos no solamente de traer el peso a la casa para que no le falte de comer o para que no le falte su ropa o el colectivo para ir a la escuela parte de este amor este incondicional que sentimos hacia nuestros hijos es respetarlos respetarlos respetar sus decisiones sus gustos respetarlos es parte de todo ese amor que lo demostramos todos los días así respetándolos y aceptándolos bueno ustedes lo hicieron sí o sea que desde ese lugar te puedes quedar tranquila totalmente totalmente tranquila nadie absolutamente nadie puede venir a decirme a mí que yo le dije algo la lastimé o que la discriminé no yo puedo haber tenido muchos errores muchas fallas con Camila muchas ausencias en el colegio lo que sea pero discriminarla jamás jamás bueno eso es el por ahí tal vez tu mayor satisfacción en el sentido de que de quedarte tranquila con eso independientemente de que el agujero no se va a ir bueno te agradezco mucho la charla no por favor no por favor qué nos queda Sartre dice que somos lo que hacemos de lo que hicieron de nosotros los los chicos que fueron empujando de a poco a Camila los que no fueron a su velorio del CPEM los que seguramente están escuchando porque hemos difundido previamente de esta entrevista son víctimas obviamente de un sistema pero también fueron victimarios de Camila no los disculpa el hecho de ser jóvenes ni víctimas de este modelo patriarcal machista sexista que es difícil obviamente acomodar a los nuevos tiempos somos lo que hacemos de lo que hicieron de nosotros escucharon el testimonio de la mamá de Camila dijeron que iban a hacer un taller parece que no hacer un taller un día dos horas no sirve de nada tengamos en cuenta que las matrices fundantes de nuestra personalidad se dan en los primeros cinco años de vida es complicado cambiar matrices tiene que haber toda una estructura tiene que haber toda una decisión política porque como decía Erika al principio tenemos la ley de matrimonio igualitario tenemos un montón de parejas que se han casado acá en Neuquén pero sin embargo no se pudo evitar esta muerte una madre que tiene que levantarse todos los días y ver una silla vacía una cama vacía y que debe estar cuestionándose un montón de cosas muchas de ellas incuestionables porque como decíamos no puede manejar todo sobre todo con su propia historia personal y aún así le dieron en ese seno familiar el suficiente sostén como para que Camila defendiera su orientación y fallamos como sociedad otra vez fallamos como ese chiquito ¿se acuerdan? Milton nueve años que se suicidó ahí en ese paraje en ese cacerío en La Pampa como Mica la hija de Ivana Rosales que se suicidó por no poder soportar toda la historia de abusos que hubo en esa familia y seguimos fallando cuando matan una mujer todos los días cuando se comete femicidio y seguimos fallando cuando no hay contención pero no una contención onda psicológica dentro de las estructuras educativas una contención en el cuanto a que cuando se producen hechos como estos tiene que haber automáticamente elementos determinantes como para cortar de cuajo no es fácil claro que no es fácil pero estamos fallando como sociedad vamos a la música y luego venimos con el final del programa hacernos sentir que somos importantes porque para en este caso para los chicos el significante como se dice en psicoanálisis qué significo para ustedes cuál es la imagen que yo doy que me rebota me miran con desprecio me miran sobradoramente me maltratan me empujan me acosan por eso que tiene que prevalecer obviamente el diálogo el diálogo hoy la gente no dialoga la gente habla pero no dialoga miren traje para la manera de cerrar este programa duro un programa que me dolió me dolió mucho me dolió porque no puedo estar ajeno al dolor de esa madre traigo a colación un concepto de de juan antonio currado acerca del diálogo y que dice así cuando el objetivo es convencer si de antemano se sabe a qué conclusiones se pretende llegar si se termina igual que cuando se empezó eso será otra cosa pero no es diálogo dialogar implica la actitud de soltar nuestras premisas para escuchar abiertos las del otro se trata de cruzar a la otra orilla desconocida sin pretender saber a priori a dónde se concluirá en el diálogo los dos nos aventuramos hacia un terreno creativo del cual ninguno es propietario pero que se accede con la participación de ambos cuando esto ocurre hay diálogo entonces los dos somos transformados renovados para vos mamá para vos papá para vos que sos hermana hermano date un segundo de dialogar todavía estás a tiempo porque estas cosas como ocurrieron se pueden producir en cualquier momento de la manera más inesperada pero se van acumulando a través de los días de los meses hasta que un día estalla y no siempre estalla de la mejor manera creo que y afuera de ser por ahí insistidor debería haber algo no sé qué algo que recuerde a Camila Troncoso algo que la señale como la precursora a empatear el tablero ¿sí? a pesar de su edad tan chiquita y tan grande y hasta acá llegamos esto no fue un viaje a las estrellas aquí culmina el grito del silencio nos volveremos a encontrar mañana y seremos muchos más que hoy gracias por estar siempre allí apoyándonos gracias por los mensajes por las adhesiones son tantas fueron tantas hoy que era imposible describir una por una en los controles estuvo mi compañera de trabajo a mi carril quien te habla Tony Miglianelli eternamente agradecido por permitirnos entrar en tu casa en tu celular en tu computadora gracias a todos ¿sí? y a vos mamá especialmente ¿sí? perdón perdón mamá y ustedes conocen mi postura para mi hay una sola vida hay que vivirla intensamente correr rápido y homenajear en vida después de muerto no tiene sentido anda a decirle a la gente que querés que los amás mucho y a los que tenés bronca evitate una gastritis y mandalos al carajo mandalos bien al carajo carpe diem gente vive el día hasta mañana y y y y y y y y